Música 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 Yo si el diablo van susurrando Corras a mi espalda Música 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 Bueno, vamos a intentar Vamos a intentar Una pulidita A ver, para ver si estamos Haciendo bien las cosas o no A ver que pasa Música Música eh, queda queda bastante bien pulir un plano así tan largo no es fácil no es fácil porque puede tener saltos pero, bueno, quedó bastante bien al menos esta partecita no sé si se ve, pero no se ve un pito acá a ver ahí ahí se ve bueno, le voy a repasar los puntitos para no perderlos pero todavía no le voy a hacer las roscas porque algunos son pasantes otros no entonces lo quiero hacer después para decidir si los hago pasantes y los sueldo de atrás y le retoco la pulida o por el espesor los hago ciego ya hice una prueba en una planchuela que es igual le hice la prueba y el tornillo lo puedo roscar así que me quedaría ciego y roscado acá pero después tengo otros tornillos más grandes y no sé si lo voy a poder hacer entonces para no perder tiempo le marco bien los agujeritos para que no se me borren las medidas y lo decido más adelante no hay necesidad de hacerlo ahora no hay necesidad de hacerlo no hay necesidad de hacerlo bien están los tres muchas veces uno no sabe cuál es el orden lógico de las cosas como para hacerlas y para mí muchas veces es el entusiasmo si tengo ganas de pulirlo lo voy a pulir ahora bien para sacarle el papel muy fácil lo mojamos un poquito y se despega solito 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 sale muy fácil porque la cola se se ablanda y el papel también dejamos un poquito de agua de arriba y se sale solo en algunos lados está despegado está despegado porque si lo pulo si lo saco el papel con la con la lijadora se empasta se empasta la lijadora la lija entonces hay que sacarlo antes bien termino de sacar esto y lo empezamos a pulir bueno y la pulida de la esmeril pero no le pasé la limita esta que le le había pasado antes que es fina pero si no las rayas y después lo voy a pulir con el paño en la moladora todavía tiene algunas rayitas pero bueno lo quiero ver brillar a brillar mi amor diría patricio el indio queda no? queda bien que lindo hoy es sábado hay un silencio y me encanta estar haciendo esto acá le voy a tener que pasar un poquito la lija bueno ahora le paso y les muestro bueno como una pre pulida los cantos más o menos están así que lo que voy a hacer es sacarle un poco de esto negro a mano con esta lija esta tela esmeril hay varias telas esmeriles esta es roja este y se llama abralox es buenísima pero vale como cinco veces más que las comunes las comunes son relativamente baratas pero duran muy poco estas son interminables hay veces que conviene gastar un poco la última vez que fui a comprar me dolió porque eran caras pero son fantásticas fantásticas no se terminan nunca la idea es sacarle esto negro que viene en todas las capas a ver si lo puedo sacar a mano si me cuesta mucho lo mando a la máquina pero y cuesta vamos a la máquina bueno para pulir W es fantástico pero después que le saquemos esto a ver que pasa la máquina que va a la máquina se leantan las las son el todo la máquina la máquina o se leantan más co Y ya está. Y ya está. Con esta, que es un poco más gruesa, nos saca más rápido después de la otra. Bueno, el asunto es ir sacándolo. Les cuesta bastante sacar esta escoria. Pero, despacito va a salir. Bueno, todo es muy lindo, pero las máquinas chinas son así. Se les salió el tornillo este y se desarmó el tensor. Así que, ahora arreglar esto. Pero para esto tengo que comprimir el rodillo para que me entre el tornillito. Este es el que agarra la palanca. Este, para poder aflojar y cambiar la cinta. Pero, no entra así de fácil. Y se está alargando a llover mal. Es una tormenta. Ah, que se viene ahora. Todavía no se vino, pero... Está amagando, se puso todo negro. Ahí enganchó. Y ahora, lo ajustamos. Si se puede. Si se puede. Esto pasa con las máquinas. Estas chinas. Que ya lo conté en un... En un post, ¿no? Y son las únicas que hay. Hay otras, pero están muy... Es buena. La verdad que es buena. Seguramente esto no le pasa. Pero, vale seis veces más. Entonces, se complica. Pero, fíjense lo que le tuve que poner acá. Porque los rodillos están más altos que el plano. Entonces, cuando yo paso algo por acá, me lo toca el rodillo y me lo marca todo. Entonces, tuve que levantar esto. Uy, como... Está por largar, eh. Vamos a ver el twister bajo el agua. El twister bajo el agua. El twister bajo el agua. Y sigue andando, eh. Y llueve, llueve, llueve. Bueno. Vamos a ver si ahora esto funciona. Tiene que andar, ¿no? Tiene que andar. Entonces, sacamos esto. Suerte que tengo un sargento largo, porque... Si no, no lo puedo comprimir. Bueno. Ahí, ya. Y ahora... Y seguimos sacando esto. Y seguimos sacando esto. El twister bajo el agua. ¿No? Y así, vamos... Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Bueno, ahí quedó, pero esto está muy rayado, lo vamos a bajar con otra lija, yo lo podría dar de este lado, pero quiero ver primero cómo queda de este, para después hacer el otro, vamos a sacar esta, que ahora me anda la palanca, que esta es una lija 36, es bastante gruesa, y vamos a poner una intermedia, que no es esta, esta también es 30, acá está, vamos a poner esta, que creo que es 80, estas lijas están gastadas, no, 60, estas lijas están gastadas, para pulir vienen bárbaros, por ahí para devastar, no, pero para pulir vienen bárbaros, y son también de estas rojas, como les decía de las telas esmeriles, y son interminables, la verdad que son caísimas, pero dan muy buen resultado, para poder, ven que hay, no sé si se verá, pero hay como partes que están más blancas que otras, como que el material se arrastra, ¿no? para evitar eso, doble B, doble B, es lo mejor que hay, para pulir, para agujerear, para aflojar, para todo, para los zapatos, para todo, doble B, vamos a ver cómo queda, y ya está, ahora yo le estoy dando a esto por eso le hago presión a esto y ahora hay que sacarle la raza ahí va levantando ahí va levantando ahí va levantando ahí me va gustando bueno, le sigo dando y después les muestro bueno, vamos a darle la última porque ya casi está en esto la última con esta lija 60 voy a darle la terminación nada más pero ya creo que casi está vamos a ver vamos a ver vamos a ver Y ya está. Bueno. Cada uno tiene el punto justo de hasta dónde darle. Como esto todavía no está del todo terminado, porque tengo que hacerle los agujeros y todo eso, yo lo voy a dejar acá, que como para tener una idea, está bastante bien. Bueno, andan a los tiros en el ciberuch. Está bastante bien. No es que está terminado, pero casi, ¿no? Tiene todavía algunas sombritas ahí en el medio. Bueno, como están los trueros. ¿Qué tal? Vamos a ver. Tiene rayas. Yo tengo una lija más fina que esta, y se puede pulir espejo. Pero no sé si queda lindo a espejo. Me gusta con algunas rayas. Así medio rayadito. Está bueno. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es de este lado hacer los agujeros, pero no sé si le voy a hacer los agujeros. Lo voy a roscar hasta la mitad del cuerpo. Todavía no sé muy bien qué voy a hacer. Así que lo voy a pensar. Y, mira, acá tiene un pocito. ¿Saben de qué es esto? Cuando yo corté, no corté hasta el final. Y le hice así para sacar, y me parece que se hago yo. Hay que tener cuidado con eso, porque después te da la marca. Bueno. Voy a pensar qué hago. Y les cuento. Y les cuento.